¿Qué es la experiencia de la Liga? Mucha gente hoy, más allá de lo que nosotros pensamos, vinieron mucha gente. Esa era la idea, que el volei de Kitilipi vuelva otra vez. El año pasado se cortó, sabemos bien que era por la pandemia. Este año nos toca a nosotros como fundación, Fundación Ecodeporte, tomar la aposta de esto. Lo único que queremos es que ustedes disfruten y que se disfrute del volei de Kitilipi. Hay muchos jóvenes, tanto profes jóvenes, entrenadores como jugadores. Objetivo principal, la prioridad de nuestros jugadores locales, que son muchos. Entonces, le damos la bienvenida, las gracias por venir a participar y que disfruten de este hermoso juego y este hermoso deporte. Así que, el fuerte aplauso este para ustedes, porque se lo merecen. Gracias. Detrás de toda esta organización, bueno, está la familia de los chicos, está la familia de los todos, de todos ellos, de muchos jugadores. Gracias, Sergio Alegre, secretario de Deportes de la Municipalidad, que también nos acompaña hoy. Y bueno, por supuesto, los periodistas que siempre nos acompañan en todos los proyectos y están en todos los deportes. Así que, el último fuerte abrazo y a disfrutar y a jugar. Gracias. Gracias. Buenas noches, Julio. Estamos a disposición de los chicos de Fundación Eco Deporte. Ellos, a medida que necesitaban algo, saben que pueden contar con nosotros. Así que, estamos a la espera de lo que ellos nos soliciten. Creo que la Municipalidad, no solo en el vole, sino en todos los deportes, está colaborando en todo lo posible. ¿Qué expectativas hay con esta reapertura, no es cierto, después de la pandemia? Exactamente. Para mí, la primera vez que vengo al mundo vole, que soy sincero, Julio, me gustó la cantidad de chicos. Lo estoy siguiendo, tanto a los chicos que entrenan en el SICO como en el Copolicán. Y la verdad que lo he comentado con el intendente y con alguien más, que el volei, la verdad que da ganas de ver los partidos, porque se los ve a todos los chicos entrenando de alguna u otra manera. Y la verdad, brindan un lindo espectáculo. Así que, aquellos que nos están viendo, que se acerquen a mirar, porque realmente es un muy lindo deporte y hay muy buenos partidos. Muchas gracias. Gracias.